Mis amigos del pro lo que me dijeron es que es una jugada de la reta para cagarle la vida a Burrich. Porque los votantes de Burrich lo odian a la reta. Entonces él se le pega y con eso le resta votos. La paranoia y la opereta es total. Sí, sí, total. Es total, la opereta es total. Olvidate, olvidate, olvidate. Acá estás operando hasta la cantidad de yerba que te están dando. Pero escuchame, ¿viste? Estamos practicando para cuando seamos del 6, 7 y 8 masistas, o sea. Mirá, Manco, para mí lo tenemos que ungir a la reta así, mirá. Lo ungimos, director de horas públicas. Digo, ministro de horas públicas. A ver, a ver. Y con el supermate. Le baja el precio. Y ya está, con eso. Director de horas públicas. Si yo al banco lo quiero. Vale, vamos de nuevo. Lo quiero y lo banco. Claro, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Director de jefe de gobierno. Vamos a ungirlo. Ahora si no podés administrar la fotocopiadora. No seas hijo de puta. Es hijo de puta. Vamos a practicar con el manco. Vamos a ungirlo. Como presidente de la FUBA. Ministro, seno de la ética, con el supermate, ¿ves? Así tiene que ser. A la reta le vamos a dar el ministerio de horas públicas. O lo que él quiera, ubicate la reta. Pero sí o sí, un giro con mate.